Tiempo de cerezo. Voy a hablar del cerezo y su significado mágico. Y mítico. Gozamos en nuestra religión de preciosos y ceraces valles de laderas llenas de cerezo, que en estos días son visitados por gentes de todo el mundo. Así que qué bueno que conozcamos un poquito más de él. El significado del cerezo en la filosofía budista es precioso. Porque debido al ver el florecimiento de la flor del cerezo, se asocia con el carácter pasajero de la belleza y de la vida, y representa lo que es temporal, incluyendo la vida nuestra. En Japón también se asocia al renacer, a los ciclos, a los momentos en que se transforma la vida, sea por una pérdida, por una enfermedad, o por un acontecimiento que nos altera completamente nuestra existencia. Históricamente era el símbolo de los guerreros samuráis, representantes de la pureza del bursido. Al llegar al equinoccio en Japón, que se llama el Sakura, le dan la bienvenida reuniéndose a la sombra de los cerezos en flor. Creen que les trae suerte y alegría para todo el año sentarse bajo los cerezos y sentir la lluvia de los pétalos, una costumbre muy arriesgada. Las familias y los amigos se reúnen, comen y beben bajo los cerezos, recibiendo la lluvia de los pétalos, y esa celebración se llama Hanami. En China, el cerezo se asodia con el poder, con la fortaleza, pero también con la belleza, con la sexualidad femenina, con la regeneración. Estos días se rinde homenaje a Kuan Yin. En Japón se llama Kanon. Es la diosa de la misericordia, la protectora de las mujeres, la guardiana del mundo presente. Y se le hacen ofrendas florales, de pétalos de cerezo y de flores de siempre viva. Dicen que una imagen de Kuan Yin con estas ofrendas en el hogar, dicen que una imagen de Kuan Yin con esas ofrendas en el hogar, hace muy buen Feng Shui. Y además atrae la salud. Otro modo es plantar en tu jardín un cerezo, si tienes jardín, porque esto simboliza la salud y la longevidad. En el interior puede ser un bonsai de cerezo, o bien si no puede ser un bonsai, puedes colocar una imagen como un árbol pintado, o un cuadro, en tu casa o en tu estudio. Hazlo siempre en la entrada. Aquí en Extremadura tenemos una preciosa fiesta, que es la fiesta de los cerezos en flor, que es una reunión familiar en el Valle del Herte, que yo os recomiendo y espero que la disfrutéis. Feliz día, bendiciones, hasta pronto.